Sí, sí, es una obra, sí, colectiva. La gente mandará a través de su teléfono móvil mensajes a través de Twitter y yo con esos mensajes tengo que improvisar y crear una obra. Venga, arriba, sí, salgo al escenario y le doy todo. Venga. No, no, si motivado, estoy muy motivado. Sí, pero los nervios... Es que es en directo, por eso estoy nervioso. Es que no es lo mismo improvisar en tu casa que aquí. Oye, no me pongas más nervioso que bastante agobiado estoy yo ya. Miedo, nervios, lo normal. No sé cómo va a empezar, no sé cómo va a terminar. Si ahora imaginadme que tengo que estar delante de toda esta gente. Paco, hazlo tú, si te parece. No, claro. Esto es una cosa que me despierta mucha curiosidad y que me hace estar muy motivado. Nunca lo he hecho, es la primera vez y tengo muchas ganas. Lo voy a hacer, de verdad, y contento. Y contento, y contento, sí, sí, y feliz. No, yo quiero ir a ti.